Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No, no volveré, no pararé, hasta ver que en mi llanto ha pulmado un arroyo de olvido ha dejado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaban, gotas de agua que el sol resecó, como la tierra que no ha terminado. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que en mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha dejado, donde yo tu recuerdo ahogaré. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que en mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha dejado, donde yo tu recuerdo ahogaré.